Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver el concepto de dualidad de una relación. Nosotros, dada una relación que esté incluida, o sea, un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos cualquiera, ya sean A y B, diremos y llamaremos que su opuesto, o también llamado su dual, de ahí el concepto de dualidad, es llamado R elevado a T y viene definido de esta manera, siendo el par BA perteneciente al producto cartesiano de B por A. Como hemos visto antes, la relación estaba incluida o era subconjunto del producto cartesiano de A por B. Ahora, haciéndole y calculando su dual, es justo lo contrario, es BA en D en vez de AB, tal que, y esto es importante, el par AB siempre pertenezca a la relación principal. Un ejemplo, si nosotros tenemos la relación sub1, siendo el par 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-4, 4-1 y 4-4, a ver si me cabe, el dual de R1 sería lo siguiente, el dual de 1-1, 1-1, el dual de 1-2 sería 2-1, el dual de 2-1, 1-2, el dual de 2-2 es 2-2, el dual de 3-4 es 4-3, el dual de 4-1 es 1-4 y el dual de 4-4 es 4-4. Muy sencillito, ¿no? Bueno, pues aquí la propiedad más importante de todo este apartado y es que, si nosotros la relación con la que hemos estado trabajando cumple la propiedad simétrica, si y solo si, es decir, si y solo si cumple la relación, cumple la propiedad simétrica, entonces podremos decir que la relación es completamente idéntica a su relación dual. Este concepto es muy, muy importante ya que nos servirá para los próximos vídeos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.